¡Suscríbete! Así que estuve viendo algunas partes del juego, estuve poniendo muchísima atención a los diálogos y voy a abordar ese tema, creo que me siento preparado para abordar el tema de si Jack Marston es hijo de John Marston, ya que hay mucha duda e intriga sobre si este personaje Jack es hijo realmente de John porque se han visto algunas actitudes, algunas conversaciones y obviamente en algunas escenas ha quedado un poco prevalecido de que no hay tanta interacción entre John y Jack en lo que es el principio del juego y puede tener algún tipo de explicación, las cuales vamos a comentar, pero también está al beneficio de la duda que la dejo a ustedes, esta es mi humilde opinión, es mi humilde investigación pequeñísima sobre lo que he visto en el juego, así que espero que les guste y cualquier duda, cualquier opinión que tengan ustedes, déjela en los comentarios porque ténganlo por seguro que la voy a leer. Antes de comenzar no se olviden de pasarse por mi Twitter ya que si quieren comentarme algo, contarme algo ya más personal pueden hacerlo por ahí en mensaje privado, sin nada más que añadir, comencemos con el video. Ok, este video tiene como columna vertebral 7 puntos muy importantes, los cuales vamos a ir tocando uno por uno, pero no es como irnos mencionando punto uno, punto dos, sino más bien ahí es como más o menos una explicación breve y un poco analítica de todo lo que es la intriga sobre si Jack es hijo de John. Así que solamente decirles de que esos 7 puntos serían Abigail, Jack, John, Arthur, la opinión propia y obviamente la ausencia de John Marston. Solamente para que los tengan en cuenta, no son tan importantes porque al fin y al cabo todos conectados es lo que hace la columna vertebral de este video. Vamos a empezar por algo importante y es Abigail, ese contexto de infidelidad que prevalece en algunos jugadores de Red Dead Redemption 2 sobre Abigail Marston. Lo que sucede es de que no vemos que es lo que pasa en el Red Dead Redemption 1 y aquí es donde nace la duda. Mi opinión la voy a dar al final, sin embargo creo que conforme vamos avanzando el video se va a ir quedando demostrada. Abigail en Red Dead Redemption 1 es la legítima esposa fiel, amorosa, cariñosa, que extraña a John, que ama a John Marston y obviamente que respeta a John Marston. De hecho lo podemos ver al final del juego, como ella intenta rescatar a John de que no muera porque ella se lo piensa, se lo sabe, se lo huele venir. Así que intenta detraer a John con ella y obviamente esto no se da y John muere. Sin embargo también a lo largo del Red Dead Redemption 1 podemos ver como la misma Abigail intenta incluir muchísimo a Jack Marston junto a John. Intenta que tengan una conexión más fuerte de la que ya tienen y es acá donde yo veo la posibilidad de que Jack sí sea hijo de John. Debido a que si una madre sabe que, eso es muy personal ok, es una percepción muy personal. Si la madre sabe que el hijo de ella no es de ese padre posiblemente no intente crear un lazo tan duro o tan fuerte. Porque obviamente sabe que ese no es su padre real, su padre biológico e incluso en algún determinado momento va a intentarle contar quién es el padre biológico. Y es acá donde yo veo posiblemente que después, posteriormente a Red Dead Redemption 1, los acontecimientos. Cuando ya empezamos a usar a Jack y antes de que muera Abigail, obviamente a Abigail le hubiera dicho a Jack que él era, obviamente no era su padre más bien. Y que su padre era otro. Vi por ahí muchas veces en comentarios que me dijeron que habían pensado de que el padre de Jack es Javier Escuela. Eso a mí no me cabe en la cabeza personalmente, así que no lo vamos a comentar. Por otra parte está Jack. Es muy cierto y aquí concuerdo con muchísimas personas de que dicen de que Jack no es hijo de John. Y es el concepto de conexión que tiene con John y conexión que tiene con Arthur. Son conexiones muy diferentes. De hecho lo vemos en la misión cuando vamos de pesca con Jack cuando estamos usando a Arthur. Sin embargo, vemos una posibilidad también cuando estamos usando a John. Posteriormente a los acontecimientos de Arthur Morgan, podemos ir de pesca al igual que con Jack usando a John. Y de hecho llevamos al perro, que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Rufus creo que se llama. Llevamos al perro y toca. El perro lo pica a la serpiente. Sin embargo, vemos una conexión también fuerte, duradera, con una buena dureza, una buena relación de padre e hijo. Tanto la vemos con Arthur, tanto la vemos con John. O al menos así la veo yo. Por ende, no pongo en mucha duda de que la actividad con Arthur Morgan usando esta actividad al estar con Jack. No la veo tan prevaleciente en comparación a la que también tenemos con John Marston. Entonces yo creo que esto tampoco va a generar mucha controversia a la hora de pensar si Jack es hijo de John. Por otra parte, tenemos lo que dice Arthur y la conexión que tiene Arthur con Abigail. Eso a mí sí me genera alguna duda. Porque en varias misiones vemos una actividad de más o menos como obligaciones de apadrinar a Abigail cuando estamos con Arthur Morgan. Entonces ahí yo sí veo como un poquito de desvarianza porque Arthur iría a intentar apadrinar a Abigail, intentar hablar con ella, tener una conexión dura, tener una conexión más o menos cercana. Y aquí es donde viene la explicación. John Marston se ausenta muchísimo. Y cuando John le pide matrimonio a Abigail, él se lo dice, se lo dice que todo ese tiempo le pide perdón por no haber estado tan presente en todo lo que llevan de los años de estar juntos. Sin embargo, que él se quiere casar con ella y que quiere estar el resto de su vida con ella. Pero esta es la explicación. Realmente, John no está tan conectado con Abigail durante los acontecimientos de Red Dead Redemption 2 porque él está muy ausente. Primero se perdió en la montaña, después en Valentine. Tuvo que hacer todos los mandados de Strauss en Valentine. Tuvo que hacer un montón de cosas en Rhodes. Lo vemos también perdido cuando fue a la cárcel. Entonces, obviamente, Arthur, y Arthur lo dejó muy demostrado, que él siente una conexión muy dura con John. Y es por eso de que al ser Abigail la esposa de John, o en ese tiempo, la novia, antes de que le pide matrimonio, obviamente iba a querer intentar apadrinarla, que se sintiese bien, mantenerla segura. O al menos yo no veo malicia en ese sentido. No creo que Arthur quisiera estar con ella de otro sentido y hacerle la vuelta a John Marston. Pero bueno, yo creo que realmente no lo veo así. Y tampoco creo que Javier Escuela se haya tirado a Abigail. No sé, yo creo que no. De hecho, vi un comentario, voy a ponerlo aquí si lo encuentro, que dice que por eso John Marston mató a Javier Escuela. Porque Javier Escuela se le tiró a la esposa. Y yo me quedé como, creo que no, pero bueno. Pero bueno, yo no sé. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Estoy intentando hacer estructuras sobre lo que quiero decir. Porque a veces no quedo con las ideas tan claras cuando les quiero comentar las cosas. Pero bueno, creo que en esa ocasión sí quedó muy claro. Yo personalmente pienso que no. Que Arthur sí es fiel a su amigo John. Y que John Marston sí es el padre de Jack. Así que esa es mi opinión. No sé qué pensarán ustedes. Si tienen algo ahí que vieron en el juego. En cualquiera de los dos. En Red Dead Redemption 1 o Red Dead Redemption 2. Es súper bienvenida la opinión. Y bueno, espero que les haya gustado muchísimo. Sin nada más que añadir me despido. Y nos vemos en una próxima ocasión.